Música Love and marriage, love and marriage They go together like a horse and carriage This I'll tell you, brother You can't have one, you can't have none You can't have one without the other No, 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 no No, sir Esto es café de nadie Donde cabemos todos Y hoy vamos a platicar con Daniela Tarazona sobre la escritora brasileña Clarice Lispector Música 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 Daniela Tarazona es una de las narradoras mexicanas emergentes más importantes y consolidadas de estos años Daniela es la autora de dos novelas El animal sobre la piedra y muy recientemente El beso de la liebre Además de un extraordinario ensayo sobre la escritora de la que hablaremos hoy Para entender a Clarice Lispector Bienvenidísima Daniela Gracias hermano Madrina de este programa además Ada madrina Festejando Bienvenida Bienvenida A ver yo quiero preguntar una cosa de entrada Supongan que yo no tengo ni idea quién es Clarice Lispector Suele suceder que en las librerías he escuchado a las personas preguntar si se pronuncia Clarice O Clarice Si está bien dicho Clarice Punto número dos Todo mundo coincide en que las portadas Casi todas son muy atractivas Es una autora que la han editado con buenas portadas Lo cual es un detalle Pero punto número tres ¿Tú por dónde empezarías a recomendar la lectura de esta literatura? Porque es toda una literatura Si Por los cuentos Yo creo por este de lazos de familia Clarice Claro Que es el segundo libro Que es el segundo libro de cuentos Y que tiene lo que después aparece en la obra Como elementos simbólicos muy importantes en la obra de Clarice El huevo, la gallina Tal cual El huevo y la gallina Y cuestiones como de reflexiones femeninas Y no solo femeninas sino como de la condición humana Que yo creo que Lispector es una escritora sobre la condición humana Yo siempre he dicho que Como suscribirle al asunto feminista Es realmente quitarle toda una parte Que tiene mucho que decir Para cualquier género Entonces yo empezaría por los cuentos Y a lo mejor después por Este libro que se llama Revelación de un mundo Que son las crónicas que escribía Bueno, las falsas crónicas Que son las falsas crónicas periodísticas Que son absolutamente pero maravillosas Son unas viñetas así Sobre observaciones del espectro De la vida cotidiana Aparece mucho la Coca-Cola Que le gustaba Se toma muchas Coca-Colas Y observa el mundo de Río De una manera fascinante Y fuma mucho además Pero en la... Bueno, hay un... Hay un episodio La historia del incendio, sí Cuéntale a nuestro público ¿Qué pasó con ella? Porque digo, no es un detalle menor Sino que también hace ver lo exótico Lo extraño Lo radical que es este personaje Incluso vitalmente, ¿no? Sí, bueno, parece que era Una mujer como con muchos Encuentros interiores, digamos Estaba como en conflicto continuo En preguntas continuas Y bueno, se dice que tomaba Algún tipo de sedante para dormir Y que se quedó dormida Con un cigarro encendido Y se incendió su casa, ¿no? Pero el asunto, digamos, Más serio de eso Fue que ella tuvo... Pues se lastimó toda una... Toda la mano, ¿no? Entonces eso le provocó Muchos problemas para escribir Después se quemó el cuello Y bueno, por suerte Allí conoció a una mujer Que justo en su convalescencia Que se llamaba... Se llama Olga Borelli La ayudó a escribir Los últimos títulos, ¿no? Pero eso fue en el 67 Y fue realmente un momento Como de quiebre En la biografía de Clarice En donde ella pues entristeció Digamos quizá más de lo habitual O más de... Aunque es muy enigmática, ¿no? Hay dos entrevistas realmente Al inspector Y no se conoce Se suponen muchas cosas de su vida Pero... A ver, yo voy a seguir Como guanajuateramente Me corresponde A ver, como dando palos de ciego Ahí te acompaño también ¿De dónde era? ¿De qué época es? Sí, porque aparte Yo tengo también otra impresión Aparte de las portadas Es que las fotografías Ella llama mucho la atención Es bellísima Era una mujer bellísima Es bellísima Ojos verdes Es algo que podríamos preguntarte a ti ¿Qué se siente ser bella? Y al mismo tiempo, escritora No, bueno, ojalá Una combinación Ojalá yo tuviera un poco Los ojos como Lispector Que tenía unos ojos así como de animal Leoninos Y además eran verdes Y en las fotos No aparecen verdes a veces Entonces es raro Eran como unos ojos verdes Que se veían negros Pues Lispector nació Se supone que en 1920 Aunque también hay controversia Sobre el año de nacimiento En Ucrania En una aldea Que ella misma decía Que no aparecía en el mapa Chechelnik Y este Un saludo por si nos están viendo Un saludo hasta Hasta Ucrania Hasta Ucrania Y bueno Nació allí por accidente Digamos, su familia iba huyendo De la guerra Y la idea era Venir a Estados Unidos O a Brasil Y en el camino Pues nada La mamá Pues tuvo Trabajo de parto En Chechelnik Y nació Nació Clarice Ahí, ¿no? Y después Bueno, llegó Pues eso Muy pequeñita A Brasil Y creció Pasó gran parte De su infancia En el noreste Brasileño Y bueno Mucha de su literatura Tiene que ver también Sobre todo Una novela Que es la obra de la estrella Pero también Otros personajes Como de mucha carestía De pobreza Pero también De una Como Aridez interior ¿No? Muchas veces Son personajes En los que Es difícil De pronto Que algo florezca O que hay una controversia Que curioso, ¿no? Que además Brasil Se supone que florece todo Todo Hasta la saliva Oye Todo eso está Retratado magistralmente En esta serie Que yo quiero recomendar Para entender A Clarice Lispector Está este ensayo Que tú escribiste Y que recorriste Todos los biombos Panorámicos De su vida Al óleo Sí Lo cual quiere decir Que la leíste Completita Pues mira Lo que pasa es que yo Encontré a Clarice Cuando estudiaba La licenciatura Hice mi tesis de licenciatura Sobre la obra de la estrella Esta novela que te comento Que es importante ¿Y sería tu obra favorita De ella? Ya no lo sé O porque fue tu tesis Dijiste No, ya no Bueno, para mí Es importantísima En mi formación Como escritora Porque Tiene todo un papel Por ejemplo También como Metaliterario Del narrador Que me interesa mucho ¿No? En la literatura Muchos espacios abiertos Para el lector Y a mí me gusta Escribir así Pero Creo que Después leí Este de Revelación De un mundo Que no conocí Es una compilación Que no tiene nada que ver O sea, se hizo cuando Ella ya había muerto Obviamente Pero, híjole Son unos textos Absolutamente Fascinantes ¿No? Aunque no es Propiamente Bueno, digamos No es este Cuento Ni novela Pero bueno La pasión según GH Esta pues también Es una maravilla Absoluta Sí, que también es una Hay gente que creía Que era La pasión según Jorge Hernández Pero Jorge es con J Nada más hay que aclarar Eso al público Sí, hay algunos teóricos Que dicen que es la pasión Según el género humano O algo así Claro, también a mí Me han confundido Con el género humano Oye Daniela Sobre Sobre este aspecto Que es tan contradictorio Y que de veras Sí nos causa mucha estupefacción A todos Bueno La 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 letra Estábamos viendo La letra delirante La letra del inspector Sí De Clarice Anotada sobre una Hoja de Alguna editorial suya ¿No? En la que Sí, es la 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 editora Artenova Y le daban como unas páginas En donde tenía que ir poniendo Línea por línea Numerada No sé, yo nunca había visto eso No, creo que el fondo De cultura económica Funciona de otra manera Creo que son archivos libres Exactamente Y como La belleza El exotismo del personaje Se ve contrastado con La escritura del inspector Que es una escritura Que aunque soberbia Es tremendamente económica Es seca Pero que Gracias a esa sequedad Que se parece de alguna manera A cierta temperatura mística En la que hay que despojarse De toda retórica Para alcanzar una comunicación Con Dios O en el caso del inspector Con el instante Cotidiano Con el it Con el eso ¿Cómo 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 ves Ese acceso del inspector A esos momentos? Porque parecería que Son O están configurados Específicamente Para la poesía Y el inspector Se traslada a una escritura Más o menos nómada ¿No? Que pasa Del poema en prosa A la crónica O a la novela O al ensayo Pero que se establece Más claramente En la narrativa ¿No? ¿Cómo ¿Cómo se comunican Esas dos fronteras? ¿Cómo Con la mente De una poeta Y además De una poeta Prácticamente mística ¿No? Sí Enclavada En Sao Paulo Esposa de un diplomático Llega A la narrativa Con esa naturalidad Esa frescura ¿No? Pues sí Ella Después Bueno Hay un par de entrevistas En donde dice Que su madre Había Tenía Tenía textos ¿No? Y que ella se había enterado Ya tarde de eso Y que le había sorprendido Muchísimo ¿No? Es una escritora Muy particular Porque es Digamos En ese sentido Podría decirse Como autodidacta ¿No? O sea El inspector Ella decía Que Lo que había leído Lo leía por los títulos ¿No? Entonces pescaba por acá El lobo estepario Porque me parecía Que tenía un título Interesante Que no es mal método Es un buen método Sí Claro Lo primero que te atraiga No te late el título Cierra Entonces ella decía Misturé de todo ¿No? Novela rosa Con Kafka Con ¿No? Y un poco Lo que uno ve En su escritura Pues es justamente Un punto de vista Realmente muy original ¿No? De una autora Que Bueno Que claro Lo que dice Es el dominio Que tiene de la palabra Es alucinante Porque Lo que consigue Es no solo Que sean textos Que puedan tener Que ver con la crónica Con el cuento La poesía Sino con la filosofía ¿No? O sea Tiene frases Que son revelaciones Así que podrían ser De un filósofo ¿No? Dedicado solo a eso Fíjate que todo lo que has dicho Haydegger María Zambrano Sí, sí Fíjate que sí es injusto Que a las escritoras Digamos Las encasillen En eso que llaman Literatura femenina ¿No? Tanto como decir Que Winnie the Pooh Es muy buena literatura infantil Perdón Es una gran Gran obra Como la isla del tesoro Entonces Creo que también con ella Hay otro Encasillamiento Que la ha afectado Que es común Escuchar Que es una autora Depresiva Por atormentada Sí, bueno Como esas ideas Que hay sobre lo femenino También Exacto Pero a ver Pero en qué se basan Para decir eso Tú Después de leerla Y conocerla Y hacer tu tesis Tu conclusión Es esta mujer Nunca fue feliz No Mi conclusión es que Pues esta mujer Tenía Digamos Una Una vida interior Y una capacidad crítica Tan Tan honda Ante el mundo Pues que a veces Se la pasaba mal Como se la puede pasar Cualquier persona inteligente Exactamente Una mujer sola Eh Estuvo casada Pero Sí, estuvo casada Pues este Tuvo un amor Así como Como medio platónico Tuvo dos hijos Pero en realidad Era una mujer Muy reservada Más bien O sea No le interesaba nada La vida literaria Por ejemplo En absoluto ¿Por qué no seguimos hablando De la vida Y de la obra De Clarice Lispector Después de esta pausa? Esto es Café de Nadie Y seguimos platicando Con Daniela Tarazona Sobre Clarice Lispector Amiga De la plana mayor De la literatura brasileña Del siglo XX Y que Entre otros autores Fue muy amiga Del gran Gran Poeta Joao Cabral De Meloneto A quien le dedicó Por cierto Un extraordinario poema Que nos va A leer Daniela Bueno Lo traduzco así Al vuelo Está al comienzo De esta edición De La pasión Según GH Y se llama El poema Se llama Cuentan de Clarice Lispector Y dice Un día Clarice Lispector Intercambiaba con sus amigos Diez mil anécdotas Sobre la muerte Y de lo que tiene De serio Y de circo En eso Llegaron otros amigos Viendo Viniendo del último Juego de fútbol Comentando el juego Recontándolo Rehaciéndolo De gol a gol Cuando el fútbol Termina Se abre la boca De un silencio enorme Y se escucha La voz de Clarice Decir Vamos a volver A hablar de la muerte Que maravilla Oye Eso la pinta De pies a cabeza De pies a cabeza Bueno A ella Y a todos los aficionados De ciertos equipos Perdedores Exactamente De la América No hablaremos Sobre todo Porque ilustra bien Como un partido De fútbol Un mandado Una entrada Al metro Un jarrón Con rosas En imitación De la rosa Por ejemplo Ese cuento Magistral Conducen a Espectaculares Iluminaciones Como epifanías Realmente cotidianas Donde no las Esperaríamos En ningún otro sitio Y se expanden Y hacen que Esa vida interior De personajes Absolutamente grises Aburridos Insípidos Se torne Por un momento Luminosa Tiene un cuento Que creo que resume Bien eso que dice Se llama amor Y ella sube a un autobús Y hay un ciego Que está mascando chicle Y ella empieza A observar al ciego Que más cachicle Y le parece Así como Como enigmático Como que algo Algo hay Algo hay en ese ciego Y se le caen Los huevos Que lleva del mandado Así Y de pronto Decide bueno Bajarse Y se baja En el jardín Botánico De Río Y bueno Es una entrada Al jardín En donde hay Como un encuentro Con la Con la naturaleza Pero también Con todo esto Todo esta como Visión prehistórica Del inspector Es casi el edén Si siente que estás Así entre Eso si Muy brasileño Entre unas hojas Así como gigantes Caminando entre Una humedad Y se encuentra Con la naturaleza Realmente Es una cosa Edénica Alucinante Si regresa Le da de comer A los hijos Al marido Se duerme Eso es todo O sea el negro Sigue mascando chicle Exactamente Y como nos pasa A todos nosotros Ahora yo pregunto Si a lo largo De los años Que lo has leído Y releído Es un lugar común Preguntarlo Pero mi padre Por ejemplo Hablaba portugués Y leía portugués Y es muy distinta La definición Porque además La palabra es portuguesa De saudade O saudachi Ellos Ella digamos Cultivó la saudachi Es una escritora De saudades Hay que ser Saudadoso Para entenderla Si Todavía más allá Ella es una escritora Que busca No solo esto Que decía Hernán Delito Pero a ver Que sería la saudade Sería como Pues esta como Nostalgia Que produce como Satisfacción Y dolor Es como La feliz tristeza Sí La feliz tristeza Una contradicción De ánimo De ánimo Este Y hay En ella hay eso Pero también hay como Digamos Su movimiento Hacia el pasado Digamos En mi espectro Es un asunto Que va Es un movimiento Al origen del mundo ¿No? O sea Tiene El comienzo De la hora de la estrella Dice Todo comenzó Con un sí Una molécula Le dijo sí A otra molécula Y nació la vida ¿No? Mis abuelitos Un saludo a mis chornos Un momento romántico Ahí empezó todo Todo comenzó Con un sí ¿No? Dice el espectro Y bueno Es como Y ella regresó A digamos A su lugar de origen Ella visitó No, no Ella no visitó No tenía esa preocupación Biográfica No Ella se sentía Absolutamente brasileña Siempre se le consideró Se le veía como extranjera Porque tenía un defecto De dicción Tenía un como Frenillo Entonces a veces decían Que era medio francesa ¿No? Yo invitaría A la gente A que busque En YouTube Tal cual Hay videos de ella Un par de videos Unas entrevistas Que le hicieron al espectro Alucinante El año de su muerte Que son increíblemente Increíbles ¿Cómo muere? Muere de cáncer En el útero Sí Este ya Una invasión Una metástasis En Brasil Y ya siendo una lectora Y una autora Muy reconocida La última novela que publica Es La Hora de la Estrella Y el primer libro póstumo Es Un soplo de vida Que es una compilación De Olga Borelli De estos textos Que el inspector escribió Ya en su En su agonía Pero que desde De principio a fin Como con pocos Escritores Que Que podemos contar De América Latina Siempre fue una Y fue absolutamente Constante y congruente Con sus ideas Desde los cuentos Que escribía de niña A los 10 años Y que mandaba A los periódicos Que se los rechazaban Por cierto Porque no hablaban De anécdotas infantiles Sino de intuiciones infantiles Lo cual ya es O prefabrica La imagen del inspector Hasta la última novela Que es La Hora de la Estrella La última novela Es La Hora de la Estrella Así es Y digamos La literatura brasileña Hasta los años 30 Era regionalista Había toda esta cosa social Y digamos Que lo que sucedió Con Lispector Tanto como Con Guimarães Rosa Con el cerdo Fue digamos Un trabajo muy diferente De la literatura Porque no solo Contemplaba ya lo social Sino que la preocupación mayor Tal vez estaba más En la forma En el lenguaje En cómo se decía eso Entonces realmente La literatura brasileña Cambió A partir de ellos Y Lispector En los últimos años Se ha vuelto Un autor absolutamente De culto En Brasil Cuando yo hice mi tesis Que fue hace ya bastante Pues no era así Era incluso difícil Conseguir sus Hoy en día son fáciles De conseguir sus libros Sí En México Está en Alfaguara Está en Ciruela Está en Ciruela La biografía que dijiste ¿No? De Adriana Hidalgo Esta biografía De Adriana Hidalgo Que es buenísima Es la última biografía Y esta semblanza Que hiciste tú Que es una vida Que se cuenta Claro Para entender Clarice Lispector Que salió hace ¿Qué? Unos cuatro años ¿No? Sí Salió en 2011 2011 me parece Ah, 2008 Esto es mucho más reciente No, 2009 2009, ¿no? Mira yo A ver Pero a ver Si los lectores incautos Vamos a empezar A recomendar pasos Que empiecen por los cuentos Ajá De ahí tú Ya damos un brinco Una novela Sí, de ahí Pues tal vez ¿Qué novela? El aprendizaje Libro de los placeres Que es una novela Sobre una historia de amor Una mujer que trata De entender el amor A través de un hombre Que la guía Digamos La historia de mi vida O para los desenamorados Agua viva Que empieza con una coma Por cierto Ah, sí, es cierto Sí, empieza con una coma Y acaba con dos puntos Bueno, bueno, bueno Y después pues tal vez No me des más información La hora de la estrella La hora de la estrella Que tiene un montón de títulos Que también son increíbles ¿No? Tiene pues muchos títulos Que el inspector pone ¿No? La culpa es mía La hora de la estrella Que ella se apañe El derecho al grito En cuanto al futuro Con un punto ¿No? Lamento de un blue Ella no sabe gritar Bueno, en fin Una extraordinaria novela Y bueno, ojalá pronto Lleguen libros Que sean un poco Este, más accesibles Que los de Ciruela También Que es ¿Y se ha traducido ya todo? Sí ¿Toda su obra ya está traducida? ¿O hay cosas en portugués Que todavía no se conocen? Sí, hay cosas que no Y los últimos años También han sacado Como De hecho creo que hay un libro Que se llama Como en portugués Se llama Fondo de cajón ¿No? Y son pues sus textos Tal cual Que tenía como guardados Que de pronto a mí Bueno, no sé Yo nunca he estado Como Muy a favor De que ¿No? De que saquen Como cosas que luego No tienen tal vez Sí, de que se burguen el cajón Que son más para fans No es necesario La exhumación de un cadáver ¿No? Y a ver que le encontramos ¿No? Del autorno Al principio decías Que era importante para ti Pero en tu obra ¿Tú crees que Tú tienes mucha influencia de ella? Sí, cómo no Sí, sí ¿Y en dónde lo verías? ¿En la interioridad? ¿En el manejo del instante? ¿En la revelación? Porque de pronto Con una novela Como El beso de la liebre De Daniela Por ejemplo Donde la personaje principal Es una ama de casa Que es una superhéroe ¿No? Sí Sí podemos encontrar perfectamente Ese cruce Porque lo mismo pasa Con estos personajes de Clarice Donde amas de casa Obreros Oficinistas Tienen grandes revelaciones Pero aquí En tu caso Tienen grandes poderes ¿No? Tienen superpoderes ¿No? Entonces ¿Cómo ¿Cómo encuentras esa liga Entre Entre tú y ella? Sí En el caso del beso de la liebre Pues quizá Lo que a mí me parecería Más evidente Tal vez es la fragmentación ¿No? Este Liz Pector también tiene O sea Ella Trabajó muchos textos A través de la De los fragmentos ¿No? De una ruptura ¿Tú escribes en voz alta? Leo Después de escribir Sí leo mucho Sí Pero te escuchas Sí, sí, sí Y si no me gusta No No pasa No pasa la siguiente ronda Y se piensa además Fragmentariamente Porque sí También esa es la misma Conciencia del inspector ¿No? Sí La unidad se ha perdido Estamos en búsqueda De la unidad Pero mientras llega Lo que tenemos son retazos ¿No? De allí la coma Y los dos puntos Que serían Pues realmente Escribir un libro Sería como escribir Un fragmento de algo Yo llevo años Buscando la unidad Y esta calco Maestro Nunca la he encontrado Ahí tenía que entregar Y una tarea Reprobé Oye Otra cosa es que Ella escribió cuentos Y estas crónicas Tú has escrito cuentos Has escrito novelas Has escrito todos los géneros Pero me pregunto ¿Tú has hecho poesía? Yo era lo que hacía Ajá Platícanos eso Bueno, antes de Por ahí empezaste Antes de terminar Sí Empecé por la poesía Y antes de terminar El animal sobre la piedra Lo que hice durante muchos años Fue escribir poesía ¿Y qué pasó? Tengo un par de poemarios ahí Bueno, pues que no No gustaban mucho Mis poemas Entonces ¿Pero dejaste de hacerlo? ¿O lo sigues haciendo? No, lo sigo haciendo ¿Y están escondidos? Lo están escondidos Están en mi fondo de cajón O yo creo más bien Que se incorporaron Naturalmente también A tu escritura Sobre todo en el animal Sobre la piedra Es muy claro Como la novela Deja de ser novela ¿No? Un poco como lo que pasa Con Lispector La definición genérica Incomoda Porque Encajona al espíritu ¿No? Y como que es un almidonamiento De Y una afectación Del espíritu del escritor Que Encadena y ata Muchas cosas Y creo que Ustedes dos se mueven Como con mucha libertad En una escritura Que puede pasar lo mismo Del poema en prosa Al fragmento filosófico A la reflexión Más llana Y pura ¿No? Al cuento Al relato Etcétera Sí Sin distingos Yo Bueno Leo Mucha poesía Y en ese sentido También Mi encuentro con Lispector Tiene que ver Con esa vocación Como de Que es la propia Del poeta Digamos De tratar de decir Lo que no puedes Como ¿No? Como que la escritura Es tratar siempre De estar De asir algo Que es difícil ¿No? Que se escapa Que está todo el tiempo Yéndose ¿No? Pues yo creo que Con eso podemos Despedirnos Daniela Tarazón Es una escritora Importante Que hay que leer Y aparte Es una amiga Entrañable Pero por hoy Fue la más Perfecta guía Para descubrir Un continente Que se llama Clarice Lispector Esto fue el café De nadie Gracias Madrina Por estar con nosotros Nos vemos la próxima Seguimos aquí Cerca del corazón Salvaje De los televidentes Nice Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby kiss me Fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true In other words In other words I love You Thank you